La tragedia y muerte en Venezuela, dos policías fallecieron atropellados por un autobús durante una manifestación de estudiantes en la ciudad andina de San Cristóbal, en el sur occidente del país, donde estaban en contra del aumento del pasaje urbano, y como nos dice desde Caracas, Francisco U. Reistieta, la ciudad se mantiene bajo una fuerte tensión con nuevas protestas universitarias. Los policías no tuvieron la menor oportunidad. Nunca imaginaron que el autobús que se les venía encima tuviera la intención de arrollarlos. El vehículo pasó a toda velocidad, sembrando la muerte y el caos a su paso. Dos funcionarios, entre ellos una mujer de 19 años, perdieron la vida. Cuatro más están heridos de gravedad. En total fueron 10 los policías arrollados por el autobús. Este había sido secuestrado por estudiantes universitarios durante una protesta en la ciudad de San Cristóbal, fronteriza con Colombia. Hacer este un acto tan vil, tan cobarde, y arremeter una unidad de transporte hacia un cerco policial. Esto no sé si son estudiantes. Los policías formaban parte de un cordón de seguridad cerca del instituto universitario, donde los estudiantes protestaban con violencia por el alza de los presos en los pasajes del transporte público urbano. 14 autobuses habían sido secuestrados durante la jornada. Uno de ellos fue el utilizado para arremeter contra la policía, en una escalada de violencia nunca vista en estas protestas. La policía detuvo al conductor del autobús que hizo el arrollamiento, un estudiante de 22 años del Instituto Universitario Agroindustrial, vinculado al gobierno. Otros 40 manifestantes también fueron detenidos. Hay otros presuntos implicados por tener material incendiario, material de combustible. Una polémica se ha generado sobre el homicida. Pese a estudiar en un instituto prooficialista, el gobierno lo vincula con la oposición. El grave incidente ha dejado una gran tensión en la ciudad. Y los estudios continuaban este jueves en la ciudad de San Cristóbal, sumándose más estudiantes universitarios a estas protestas en contra del alza del pasaje del transporte urbano, secuestrando más vehículos y en nuevos enfrentamientos con las autoridades. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis, Tieta, Univisión.